Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué tenéis en estos momentos para los Tauro? ¿Qué tenéis para los Tauro? ¿Cómo están viviendo esas energías en estos momentos? Vamos a ver, Tauro, y vamos a ver pues esas energías. Bueno, vamos a coger una. Tauro, vamos a leer primero lo de las energías, cómo están. Bueno, huele a vida. Los aromas despiertan todos vuestros sentidos porque pertenecen al cerebro más primitivo. Por eso evocan sentimientos y recuerdos incluso de los más tiernos de la infancia. El olor de la lluvia un minuto antes de caer es de un perfume que te trae un grato recuerdo, de una flor, aromas que envuelven la vida. Bueno, digamos que estáis en un momento muy sensitivos donde digamos que lo percibís todo, todo lo que es la vida. Donde sentís cuando decimos que huele a vida, digamos que esté viviendo cada acontecimiento, sobre todo. Y sobre todo vemos aquí también pues muchos aromas que despiertan muchos recuerdos, sobre todo de la infancia. Puede ser para muchos de vosotros o vosotras pues también cuando hacían esas típicas comidas las madres o las abuelas. El olor a lluvia también, esos minutos antes de caer a tierra mojada. El perfume también que os trae muchos recuerdos también. El olor de una flor, todo lo que envuelve la vida. Digamos que estáis en un momento de muchas sensaciones, de percibir también y vivir sobre todo pues todo, todo con más intensidad digamos. La oración del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por guiarme hacia los alimentos y bebidas más sanos y reducir o eliminar mi deseo de consumir productos perjudiciales para la salud. Digamos que estáis llevando cuidado, sobre todo en lo que es la alimentación, en lo que es todo aquello que a través también de lo que es la bebida, todo. Digamos, bebidas más sanas, alimentos más sanos. Y digamos que estáis en un momento también donde estáis intentando eliminar pues ese deseo de consumir también productos que perjudiquen a la salud. Digamos, que estáis en un momento de cuidar esa salud, donde también estáis con todas esas emociones también, digamos, donde percibís todo lo que es vida a vuestro alrededor, ese sentimiento también. Bueno, y estáis cuidando sobre todo o intentando cuidaros también, sobre todo a través del Arcángel Rafael, lo que es una alimentación más sana. Y para ingerir sobre todo productos sanos que no sean tan perjudiciales para la salud. Gracias Arcángel Rafael por este mensaje.